Hola putos, 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada, hoy nos vamos a la verga Muy buenas gente, y por fin, aquí les vengo a enseñar el trailer de Five Nights at Roxies Que la verdad se ve muy increíble Así que prepárense porque se van a impresionar de lo bien hecho que está Y por supuesto, primero veremos el trailer y luego lo analizará CJ Así que empecemos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.